La Comisión Europea propuso este martes relajar temporalmente los requisitos de capital para los bancos de la Unión Europea, el objetivo que tengan más margen para prestar a las empresas y hogares afectados por la pandemia del COVID-19. Bruselas plantea modificar excepcionalmente las reglas sobre las provisiones ante el riesgo de impago, sobre los créditos improductivos o el cálculo de los ratios de solvencia y llama a usar toda la flexibilidad que permitan las normas. El Ejecutivo Comunitario insta además a las entidades a renunciar a distribuir dividendos o recomprar acciones y a ejercer moderación en el pago de bonos. El vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrowski, insistió en la presentación en que se trata de unas medidas temporales y específicas para lidiar con circunstancias excepcionales y que han sido tomadas para proteger la capacidad productiva de la Unión Europea. El paquete presentado por la Comisión Europea se une a otras medidas adoptadas por el Banco Central Europeo o la Autoridad Bancaria Europea que, entre otras, han proporcionado liquidez para la banca o rebajado los requisitos de capital.